Por el Distrito Electoral Mendoza, Fórmula 2, Omar de Marchi. Señor diputado, Omar de Marchi, ¿juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juró. Si así lo hicieras, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Queda usted incorporado.